En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 19 de diciembre de 2022, tenemos, en la primera noticia, ¿Cómo afectará ChatGPT al espacio de la web 3.0? Respuestas del sector Desde la auditoría de contratos inteligentes hasta la mejora de las interacciones de los usuarios, los ejecutivos señalan cómo ChatGPT puede afectar potencialmente a la web 3.0. En la segunda noticia, Binance, US listo para adquirir los activos de Voyager Digital por 1.000 millones de dólares americanos. Anteriormente, FTXUS fue el mayor postor por los activos de la empresa, con una oferta de 1.400 millones de dólares americanos. En la tercera noticia, Nifty News, se construyen puentes en el metaverso, un estafador roba 14 por Pops y más. Una provincia surcoreana está utilizando el metaverso para estrechar lazos económicos con Vietnam y una elaborada estafa de phishing acabó con 14 por Pops. En la cuarta noticia, la detención de Eva Kiley supone un «revés» para la normativa de la UE sobre las criptomonedas, según un economista. La detención de la parlamentaria europea Eva Kiley bajo acusaciones de corrupción está siendo calificada como «un golpe a la adopción de criptomonedas y blockchain». En la quinta noticia, por día se distribuyen 400.000 archivos maliciosos, según los sistemas de detección de Kaspersky. Kaspersky identifica un aumento del 10% en la proporción de archivos maliciosos diarios dirigidos a la plataforma Android. Los usuarios de Windows y Android se han convertido en el objetivo favorito de los estafadores. En la sexta noticia, Nigeria está a punto de aprobar un proyecto de ley que reconoce a Bitcoin y las criptomonedas. La ley prevista se produce cuando la moneda electrónica nigeriana, Enaira, solo ha logrado obtener una tasa de adopción del 0.5%. En la séptima noticia, alcistas de Ethereum despiertan tras cuatro años para transferir 22.982 CTH. Los tokens CTH en cuestión procedían de las plataformas de negociación Génesis y Poloniex y C, encontraron transfiriendo 13.103.99 ETH y 9.878 ETH, respectivamente. En la octava noticia, Crypto.com publica su prueba de reservas. Crypto.com ha publicado su prueba de reservas auditada, que permite a los usuarios verificar que sus activos de criptomonedas están garantizados. En la novena noticia, el cofundador de la estafa OneCoin, valorada en 4.000 millones de dólares americanos, se declara culpable y enfrentará 60 años de cárcel. El cofundador de OneCoin será condenado en abril de 2023 por cargos relacionados con fraude, electrónico y lavado de dinero. En la décima noticia, ¿Qué es una capitulación del mercado de criptomonedas y cuál es su importancia? La capitulación del mercado de criptomonedas gira en torno al temor de los inversores a sufrir más pérdidas en una espiral descendente que parece no tener fin, pero también es el periodo de mejores oportunidades. En la undécima noticia, ¿Se avecina una ola bajista para todos los mercados? 5 cosas a tener en cuenta sobre Bitcoin esta semana Los analistas predicen un final de año sombrío para los holders de Bitcoin En la duodécima noticia, un tribunal israelí dictamina que las autoridades pueden confiscar criptomonedas de 150 monederos, incluidos en su lista negra. Más de 150 criptomonederos incluidos en una lista negra por presuntos vínculos con la financiación de grupos terroristas ahora pueden vaciarse tras una sentencia de un tribunal israelí. En la décimo tercera noticia, el presidente de banca del Senado de Estados Unidos plantea la posibilidad de prohibir las criptomonedas. A pesar de sugerir una posible prohibición, el senador estadounidense Sherrod Brown declaró que sería muy difícil hacerlo porque la actividad se iría a paraísos fiscales. En la decimocuarta noticia, este año se han creado 350 nuevos tokens de estafa al día, según la empresa Salides Labs. Se desplegaron casi 118 mil tokens de estafa desde principios de enero hasta finales de noviembre, según la empresa de supervisión de riesgos de blockchain Salides. En la decimocuinta noticia, Gate. Yo experimenta retraso en depósitos y retiros debido a mantenimiento de nodo. La criptobolsa afirma que los fondos de los usuarios están seguros y que las transacciones se siguen procesando. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana. ¡Gracias! Gracias.